¿Qué son estos abscesos dentales? Bueno, la definición técnica es acumulación de pus. En los tejidos le llamamos otros periapicales, para que entendamos cuáles son estos tejidos. Es la parte que está debajo de la raíz, que ya implica lo que es el ligamento... O sea, debajo del diente. Abajito del diente, exactamente. Ya implica lo que es hueso, hueso alveolar y ligamento periodontal. En esa zona se acumula esta extravasación de pus y pues está asociada generalmente a una necrosis del tejido interno del diente que se llama pulpa dental. ¿Únicamente se generan los abscesos ahí o se puede generar en cualquier parte de la boca? Paladar, encías... Se pueden generar en cualquier tejido. En este caso le llamamos nosotros absceso dental, absceso dentoalveolar, absceso periapical a este tipo de absceso, pero sí puede haber abscesos periodontales cuando son de la encía o puede haber abscesos mucosos o submucosos ya en otros tejidos de boca. Para llegar a este punto del absceso dental, ¿qué se necesita? ¿Una mala higiene únicamente o hay otros factores? Sí, así es. Ahora, desgraciadamente, pues sabemos que la caries dental sigue siendo una enfermedad de salud pública en todos los países, principalmente en Latinoamérica, y la caries, pues lo que muchas veces desconocemos es que son microorganismos al final del día. Entonces, si este proceso carioso avanza, destruye el esmalte, destruye la dentina y llega al tejido blando, que es la pulpa. O incluso a veces en la dentina puede generarse este cuadro infeccioso, se necrosa el tejido blando del diente que está interno y se da este absceso. Se inmunodeprime el huésped, o sea, generalmente hay esa combinación, o sea, hay una cantidad de microorganismos importantes causales del absceso y hay un huésped inmunodeprimido. O sea, es muy común que el paciente ya tiene el problema de tiempo, pero es que me dio gripa o me enfermé del estómago y a la semana, y ahora tengo el dolor en la boca.